¡Dígamelo cantando! ¿Sabías que si hubieses invertido en la compañía Roku en la bolsa de valores en el 2017, hubieses tenido $5,000 dólares? En el 2018, se hubiesen convertido en $10,000 dólares. En el 2019, se hubieran convertido en $22,000 dólares. En el 2020, se hubiesen convertido en $38,000 dólares. En junio de este año, 2021, se hubieran convertido en $155,000 dólares. Y a la fecha, en octubre de este año, se hubiesen convertido en $101,000 dólares, si lo hubiéramos sabido. Por favor, sígueme y suscríbete para más contenido.